Ambos sectores salieron en defensa del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, y dicen que está defendiendo los intereses del país frente a la compañía administradora del vertedero de Duquesa. Susan Castaño tiene la historia. La Uncorporation volvió a remeter contra Francisco Domínguez Brito, acusándolo de auspiciar una campaña para la expropiación de los terrenos de Duquesa. El presidente de la Comisión de Recuperación de Terrenos del Consejo Estatal del Azúcar planteó que no hay necesidad de expropiar a la Jun de esos terrenos, porque sencillamente no son suyos. Me preocupa que esa empresa, cualquier empresa o cualquier particular, haga uso indebido lo que viene del Estado. Como ciudadano, como funcionario, como todo, me preocupa. Y creo que el Estado tiene que recuperar todo lo que se ha enajenado indebidamente. Mientras que el director de Programas Especiales de la Presidencia aseguró que este conflicto no es solo del interés del ministro de Medio Ambiente, sino del riesgo sanitario de la población por el mal manejo de los residuos sólidos. Este es un tema de la República Dominicana. Ningún país puede exponer por el interés mercurial y particular de una empresa a sus ciudadanos a ser enfermados para que una empresa se gane X o Y dinero. Si ellos no entendían cómo opera el negocio, la gestión de los residuos, donde la salud y el medio ambiente son la prioridad en la operación del manejo de los residuos. En tanto, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales reaccionó ante la acusación hecha por la Jun Corporation y explicó las razones que lo mueven en este conflicto. El único interés en este caso es la salud del habitante del Gran Santo Domingo, que merece, que merece higiene, que merece orden, que merece salud. Durante el fin de semana se registraron inconvenientes con el vertido de los desechos sólidos en Duquesa, donde las autoridades municipales tuvieron que intervenir con equipos para regularizar la situación. Estos sectores favorecen que se designe un administrador judicial cuando el Tribunal Superior Administrativo conozca este próximo miércoles a las 9 de la mañana el fallo de nulidad de contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la Jun Corporation. Susan Castaño, NCDN.